Un lugar para disfrutar durante todo el año en el hermoso Valle de Parabachasca es La Serranita. Conversamos con su presidente comunal, Carlos Guzmán, y esto nos contaba para Punto de Partida. La colocación de Gas Natura. Una obra que para la economía regional, la economía local, es importantísima. Hemos hecho más de 7.000 metros de red de gas. Estamos con el proyecto para hacer otros 4.000 metros más, que ya está aprobado por Ecogas. Esto nos permite, más allá de la calidad de vida del vecino, nos permite que los comercios que tienen ese suministro hoy sean más competitivos con el resto de las localidades. Y a su vez, bueno, aparte lo importante es que una de las primeras localidades como comunes del departamento, que está con Gas Natura casi en el 70%. Entonces es importante, un orgullo por la Comisión y nosotros de la comuna que hemos trabajado un montón. Pero hace que sea competitivo. Entonces ya tenemos turismo hoy, en invierno, un turismo más continuo que, como te digo, a la economía local le sirve un montón. Otra obra importante es el adoquinado. Hemos adoquinado casi 1.000 metros hoy dentro de la localidad, que no es poca cosa para La Serranita. Seguimos haciendo y buscando hoy puntos neurálgicos o esquinas estratégicas donde vamos haciendo este tipo de piso para que sea más cómodo para transitar y, bueno, aprovechar que dentro de nuestra localidad pasa un colectivo que viene a La Serranita y vuelve por todo el recorrido de Ruta 5. Entonces es bueno que tenga un buen trayecto para hacerlo fácilmente. Después estamos trabajando, importante, la construcción o remodelación de lo que es todo lo que es la zona del balneario y sobre todo nuestro edificio, que lo pusimos en valor, un edificio del año 40, que lo dejamos hoy a nuevo, que es la puesta en valor de ese lugar, que es muy, muy importante. Después otra obra muy importante fue, bueno, lo que es la permanencia, lo que es la seguridad. Hemos conseguido móviles, serían actividades de desarrollo importantes. Los móviles de seguridad conseguimos, hemos trabajado con cámaras de seguridad y, bueno, te puedes decir, hay mil obras, como puedes decir, el dispensario. Todos los días ponemos algo nuevo, se informatizó este año, se consiguió ecógrafo, hay un buen servicio de odontología con toda la aparatología moderna para trabajar. O sea que hay muchas cosas para contar, ¿no? Y bueno, y más allá de lo que es mantenimiento diario de lo que es la calle La Serranita y futuro proyecto, ya estamos trabajando en una plaza nueva para juegos para los niños y ir extendiendo o no en La Serranita, porque bueno, hay solamente, por ahí uno ve el casco céntrico, pero tenemos toda una parte nueva que es tanto más grande que lo que hoy se ve a simple vista cuando uno llega a La Serranita. Así que hay un montón de requisitos en el marzo.